¿Qué es el pez? El ojo del pez ¡Uy, a Tiago! ¡Hola! ¡Hola, Tiago! Yo soy el pez ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No, no te pares, papá! ¡No, no, no, mi amor! ¡No, no, no! ¡Quédate ahí! Ahí está jugada con la agüita ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Eh, viejito! ¡Tiago! ¡Papi! ¡Papito! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Hola, corazón! ¿Por qué sacaron de preocupado?